Space Music Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta y tan corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Prefiere pedir perdón Antes que decir que no Te llevo a la perdición Marí, pa' que sepan que las pibasas no se la amó por la nadie Ella, va de casa El distinto animal Nadie la rechaza Siempre da más codicia Se quiere, ya lo va a montar Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va, pues mata todo pa' no Y vuelve el otro día Una de argola Le gusta en rola Nunca regula Cha, 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 pa' Pulse como un lollipop Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para quien se rompa el suelo Se que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Lo usa abajo no se demora Y sabe que quedará con el papel Y te maltrató Maltrató a la banda malta Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre en la marca odicia Así que regaló Parriba, pa'bajo y de lado Se va cuando está todo pa' Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cojo ya lo toma con Bacardi Un blanco y chocolate como Charly Te calla pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que te parió no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiero alguien que sepa combinar Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Y aquí va a frente a más a los Pac-Man Cuidado si tú tratas Ella va de casa Ella un caso De motherfucking big one Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tarifas Mati, DJ La jota y la n Dice lo que una mix Rompiendo tarifas Rompiendo tarifas La jota y la n выглядит